Disfruta ahora más que nunca de la mejor televisión temática con PTV Telecom. Estos días en Fox podrás descubrir la gran labor que realizan los bomberos día a día en Nueva York sobrevivir a los zombies caminantes con The Walking Dead, descubrir el valor del amor, del perdón y de la familia con This Is As y en la piel de los personajes de Anatomía de Grey. Recuerda que en PTV tenemos las mejores series en cualquier televisor de casa y sin descodificador. ¡Gracias!